Mario Marcañán, un hombre comerciante aquí en Puerto Iguazú, referente de Cambiemos, va a ser el coordinador de El Paso de Frontera. Mario, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Está formalizado ya tu función ahí en El Paso de Frontera? Se están haciendo todos los trámites burocráticos desde el Ministerio, pero sí, sí, se está avanzado y lo único que queda después es informar ante las autoridades correspondientes cuando sea el caso. ¿Y cuál sería tu cargo específicamente? Coordinador de Centro de Frontera de la Mesopotamia Norte. ¿Y eso qué responsabilidades te caben básicamente? Las responsabilidades que estaban llevando a cabo los coordinadores hasta este momento, que dependían del Ministerio de Seguridad, principalmente la figura de los comandantes de escuadrón, ¿no? ¿Y qué actividad desarrollan? ¿Lo que tiene que ver con la obra de infraestructura en El Paso de Frontera? No sé. ¿El Ministerio del Interior a partir del primero de... No, lo tuyo, una vez que se concrete... No, no, no. A partir del primero de enero el Ministerio del Interior se hizo cargo del Paso de Frontera, Iguazú, Fos de Iguazú, deja de ser un Paso de Frontera a formar parte de lo que se denomina Centros de Frontera. A partir del primero de enero el Ministerio se hizo cargo del centro y ahí estamos comenzando. Justo nos agarró el verano, no podíamos comenzar con la primera etapa que fue lo que vieron ahora, que era la transformación de la cartelería antigua que teníamos ahí. Y vamos con la reestructuración también de muchas obras que quedaron pendientes en El Paso durante un abandono de mucho tiempo, así que estamos comenzando a trabajar a partir de ahora. Pero bueno, nos agarró el verano, ahora tenemos Semana Santa y vamos a continuar con etapas para reformar el centro de frontera. Dentro de los planes de modificación ahí en el centro de frontera, te digo, ¿está la posibilidad de ampliar el acceso o los accesos, tanto de ingreso como de egreso, ampliando carriles en la Ruta 12, al menos en los tramos finales, para que no sea un cuello de botella llegar al paso de frontera? Sí, el tema está planteado desde todas las instituciones, no solo gubernamentales, sino a través de todas las cámaras que integran el destino. Está planteado, es una obra que tenemos que coordinar la convierta nacional y es muy interesante y es muy necesaria para llegar más fácil el acceso al centro de frontera. Tenemos, todo el mundo sabemos que vivimos acá y la Ruta 12 queda muy angosta y necesitamos una amplitud. Eso se está gestionando, se está trabajando desde todos los sectores, porque es una necesidad para poder llegar al centro de frontera con más facilidad. Mario, ¿cómo se presenta este fin de semana largo? Y si ha habido reuniones de los sectores que, digamos, desarrollan tareas ahí en el paso de frontera y el sector turístico privado, agencias de viaje, no sé si de Brasil o de Paraguay, no sé cómo se estilan este tipo de reuniones, para que las demoras sean mínimas ahí en el paso de frontera, aunque ya algunos nos dijeron que va a haber que armarse de paciencia. Mira Mario, con respecto al sector privado y teniendo en cuenta también el tema del cierre del aeropuerto que va a ser posterior, estamos en contacto permanente con todas las sugerencias para poder coordinar una mejor tarea. Y desde el punto de vista institucional, sí, hemos coordinado con todos los organismos que forman parte del centro de frontera, Gendarmería, Migraciones, Aduana y Cenasa. También está Sanidad de Frontera obviamente en el paso, pero coordinamos con las principales instituciones para el fin de agilizar este aluvión de turistas que van a venir, que vamos a más o menos a tener esa cantidad que tuvimos en Carnaval, ese promedio entre 40.000 y 50.000 autos que circulen por el centro de frontera y Migraciones, ha ajustado su personal en cuanto a que ha traído más gente al centro de frontera, Aduana lo mismo, y Gendarmería también cuenta con más personal. Bueno, igual, reforzando, prevén que ante semejante movimiento va a haber que armarse de paciencia y aquellos que no tengan que cruzar la frontera que no lo hagan ahora, porque viste que estamos al divino botón y vamos ahora sí, vamos a Paraguay. Yo sugiero que si no tienen que hacer algo de suma importancia o que respecta a la salud, tomarse estos días en Iguazú y no tratar de utilizar el centro de frontera, porque bueno, va a estar movido y bueno, va a tener que armarse de paciencia, salvo que sea algo urgente que tengan que ir a hacer. Yo les recomiendo, no es una prohibición obviamente, es una sugerencia para evitar trastornos en filas, que si bien vamos a agilizar lo máximo posible, hay que tener en cuenta que viene mucha, mucha gente, tenemos mucha ocupación hotelera, no solamente en Argentina, sino en la región, así que vamos a tener que estar un poco atentos a eso y tener paciencia a aquellas personas que quieran trasladarse de un país vecino al otro. Bien, bueno, entonces coordinación hay, esperemos que el tiempo acompañe también, porque si llueve complica un poquitito más las cosas, pero se han reunido previamente para tratar de facilitar el tránsito de las personas por el paso de frontera. Yo digo todo esto porque siempre destaco la buena predisposición de Mario, de Jorge Lacourt y de mucha gente a la que conozco. Lamentablemente el sistema hace que estemos en esta encrucijada, ¿no? La falta de obras de infraestructura, quizás la falta de la aplicación de un corredor turístico como lo tienen Brasil y Paraguay, y que no dependen de los funcionarios locales, como en el caso de Mario, que ya lo he observado en varias oportunidades, hasta con un paraguas tratando de que un auto avance más y el otro, bueno, puedan acomodarlo y hacer que los controles estén lo menos ralentizados posible, pero bueno, a veces con eso no alcanza. Mario, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto para ver cómo se viene desarrollando esta semana Santa 2018 en el Paso Internacional. Gracias Mario por la comunicación y ya sabés, cualquier cosa te comunicas conmigo. Muy bien, gracias.